Hola a todos acasos chuecos locos que recogen basura, estamos en las cercanías de la iglesia, donde cada año se concentra gente de todo el Honduras para celebrar el día de la Virgen de Suyapa o la Morenita, la Patrona de Honduras. Música Muchos salen de su casa de madrugada para poder confesarse, para poder participar en la Santa Mesa y también agradecer a la ayuda de la Virgen. Vienen niños como ancianos, vienen sanos como enfermos, todas personas de todas las clases sociales, porque como Virgen de Suyapa, como una buena madre, les acoge a todos. Música Virgen fue hallada por Alejandro Colindres y un niño de 8 años, Jorge Martínez, quienes regresaban a la aldea de Suyapa, cansados de trabajar todo el día en la cosecha del maíz. Decidieron pernoctar al llegar a la quebrada del Pelicuño. Mientras dormía, Alejandro sintió algo que lo molestaba bajo su espalda, y en la mañana descubrió que era una imagen tallada de la Inmaculada Concepción de María. Es un festivo nacional y algo único en Honduras. Celebra todo el país y a ver cuánta basura hay, pero es verdad que vimos bastante basureros, entonces a ver cuánta basura la gente va a dejar en el suelo. No hay tanta basura, pero hay alguna, entonces vamos a recogerla. Empezamos con basura típica, una mascarilla, no olvides siempre romper el elástico. Esto no es un buen agradecimiento de la Virgen de Suyapa. Dejar la basura en su estatua. Qué vergüenza. Esto, esto, esto no entiendo. Tan cerca de la iglesia. Qué locura. Jiringas. Abiertas jiringas. Dejan acá. Desafortunadamente encontramos muchas estas casas que son como protección para las velas, pero sería mejor si dan esto, para que también conscientizar la población, para que no la dejan en cualquier lado. ¡Mira qué encontré! Un pañalo. Recogimos 10 libras de basura. Fue un día súper interesante. Sería mucho mejor si no había tanta basura, pero sí, así es. Y nosotros pedimos la Virgen Suyapa para que ayude a entender toda la población para cuidar nuestra naturaleza, porque es muy importante. Recogimos 10 libras, pero nunca es todo. Siempre hay trozitos pequeños que son difíciles de recoger, pero sí, disfrutamos el día. Aprendimos nuevas cosas sobre la historia de Honduras, sobre sus festivos y celebraciones y sí, disfrutamos mucho y tenemos muchas ganas aprender más. Si te gusta nuestro video, suscríbete, da un like, haz un comentario y nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar sobre las diferencias entre Checos y Hondureños. ¡Suscríbete!